Yo tengo la certeza de que está vivo y tengo la certeza de que falta poco para encontrarlo. O sea, que falta poco para que él se acerque a nosotros. Sabrina Gullino Valenzuela Negro. Esa mujer es ella, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, tiene 37 años. Es hija de militantes montoneros que desaparecieron, fueron secuestrados durante la dictadura. Ella y su hermano nacieron en cautiverio, pero no saben dónde está su hermano. Sabrina fue abandonada, así comienza esta historia. Fue adoptada de buena fe por una familia. Su hermano en su momento se había dicho que había muerto. La información era falsa. Sabrina aún sigue buscando a su hermano. Testimonio exclusivo de Visión 7. Yo tengo la certeza de que está vivo y tengo la certeza de que falta poco para encontrarlo. O sea, que falta poco para que él se acerque a nosotros. Sabrina Gullino Valenzuela Negro. Un nombre con un apellido varias veces compuesto. Que pone de manifiesto la realidad de esta mujer de 37 años, hija de los militantes montoneros Raquel Negro y Tucho Valenzuela. Ambos desaparecidos. Estamos a un costado de la Ruta 9, en la zona de Funes, en las afueras de Rosario. A mi espalda se encuentra la tristemente conocida Quinta de Funes. Es un centro clandestino de detención que funcionó entre 1976 y 1978. Aquí Raquel y Tucho sellaron su pacto de militancia y amor. Sabrina nació junto a su hermano Mellizo, a quien busca, en el Hospital Militar de Paraná. Su madre fue trasladada desde Rosario, donde se encontraba detenida ilegalmente. Estando detenida, estuvo internada en marzo del 78 en el Hospital Militar de Paraná, que allí tuvo mellizos. Las investigaciones de los últimos años permitieron establecer que en el Hospital Militar de Paraná funcionó una maternidad clandestina. Allí nació Sabrina y su hermano, que según el deseo de Raquel Negro, debería llamarse Facundo. Esta suerte de reconstrucción se logró gracias al aporte de enfermeras que atendieron a los mellizos y a su mamá. Yo los vestía los dos. ¿Usted los vistió? Sí, y se los puse en los brazos de la madre, como acostumbraba yo hacerlo con las otras parturientas. Yo siempre los vestía, los pesaba y entonces se los ponía un ratito en los brazos. Los mellizos permanecieron internados varios días en el IPP de Paraná. Allí los separaron. Se cree que Facundo partió hacia el hogar de quienes hasta hoy son sus apropiadores, si aún viven. Acá estamos en el Instituto Privado de Pediatría, que es el lugar a donde nos derivaron al Melli y al Mí después de haber nacido. Yo estoy inscripta en un acta de ingresos y egresos el 4 de marzo de 1978 y el Melli el 10 de marzo de 1978. Sabrina fue adoptada legalmente y tuvo una infancia feliz luego de que el matrimonio agullino la buscara del orfanato, donde un grupo de tareas la dejó abandonada. Esta parte de la historia se conoce por el testimonio de un represor. Dos miembros de la patota de Rosario, Amelon y Pagano, fueron los encargados de llevar en un auto a la Beba y que la dejaron abandonada en la puerta de un convento. Y que para... bueno, él detalló, digamos, la escena que él detalla es que dejan apretado el timbre con un escarbadiente para que siguiera sonando y salen corriendo. Sabrina recuperó su identidad en 2008 y fusionó con naturalidad sus dos familias, la biológica y la de crianza, sumando afectos y su propia historia a su vida. Si bien fue un proceso duro, son procesos duros porque uno lo va viviendo subterráneamente muchas cosas que no lo vive a nivel consciente, pero hoy cuando miro para atrás pienso que fue muy enriquecedor el hecho de poder hoy en mi cumpleaños que vean todos. Y bueno, tener este vínculo con ellos es como muy... me siento muy afortunada. Pero falta su mitad, con la que quiere compartir todo lo que está por venir. Falta su mellizo. El melli nació con vida y egresó de esta institución con vida. Entonces es muy importante para nosotros que se pueda profundizar y conseguir más pruebas, a ver cómo fue que el melli salió de acá y a dónde fue a parar. Suponemos, porque no es el único caso donde ha pasado, que fue tomado como botín de guerra por parte de los represores. Así que no sería de extrañar que hubiera sido apropiado y que continúe todavía viviendo con una identidad falsa y que en su apropiación hayan intervenido militares. Si es que por ser hijo de Tulio Valenzuela el mellizo varón servía como botín de guerra, que también es una hipótesis. Si es que ya tenían un testigo no pensado para el niño. Lo que es cierto es que el mellizo varón también fue dado de alta con vida. Hoy Sabrina es mamá y una mujer comprometida con los derechos humanos. Buscar a su hermano es rearmar su historia y ese recorrido la lleva a descubrir, en su caso también, el accionar civil durante la última dictadura. Y en este lugar es el engranaje donde se puede ver la complicidad entre lo militar y lo civil. Acá médicos civiles aceptan en un pacto de silencio ingresarnos a nosotros. Y bueno, es digamos un punto, es un eje de investigación que con el equipo de abuelas y con los compañeros de hijos, junto a mi hermano Ceo y mi hermano Matías, es un eje que ahora estamos investigando. En la próxima entrega nos ocuparemos de la causa judicial en la búsqueda del mellizo, que en un principio fue dado por muerto, pero que los testimonios lo descartaron. Posiblemente en manos de militares o allegados, aún no recuperó su identidad o no se animó a hacerlo. Contra el tiempo, siempre está la memoria. Viento me aloza. Recién lo decía Alejandro Puerta, quien realizó este informe periodístico en la ciudad de Rosario, que hay una segunda parte. Y en todo momento Sabrina pidió que su rostro, que su cara sea enfocada justamente por la cámara, para que su hermano pueda reconocerla en el lugar donde esté. Que cuanto más minutos esté su rostro al aire, es mucho mejor. Claro, para reconocerlo en la fisonomía, porque es el melle, es su hermano mellizo. ¿Y saben qué más dijo? A ver. Cuando le preguntaron qué iba a hacer en primer lugar cuando se reencontraran. Darle un abrazo y comer un rico asado. Por el reencuento. Historia de Sabrina en Visión 7 Central. Ya volvemos. Se fue alzando clara entre mis sueños.